La Policía Nacional anunció este miércoles el reforzamiento de las labores de patrullaje en el sector San Jerónimo, en el Distrito Nacional, con el envío de 19 miembros policiales, entre ellos dos oficiales superiores, con sus unidades vehiculares de dos y cuatro ruedas para preservar la convivencia pacífica en esa demarcación. A través de un comunicado, la institución dijo que para la dirección general que encabeza el mayor general, Edward Sánchez González, es fundamental el desarrollo de las políticas de seguridad que se implementan en la actualidad. La decisión se toma a raíz de las constantes denuncias de robos a manos de motociclistas a cualquier hora del día.